Hermanos nicaragüenses, les invitamos a mantenerse en casa. Ante la pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, la reunión de emergencia y las medidas que están tomando el sistema de integración centroamericano-zica y las medidas de alerta en el mundo entero, hacemos un llamado al pueblo nicaragüense a tomar las medidas sanitarias extremas y resguardarse en casa, evitando el contacto social acostumbrado. Nos preocupa el estado de salud de todos los reos que se encuentran en el sistema presidenciario por la pésima condición de salud. Le hacemos un llamado a las organizaciones defensoras de los derechos humanos que visiten las instalaciones acompañadas de funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud. Asimismo, exigimos a este régimen la liberación inmediata de todos los presos políticos. Agradecemos y felicitamos la campaña de información que por iniciativa propia impulsa el INDE e instamos a la industria de la salud del sector privado a que hagan lo mismo según su conocimiento, experiencia y contactos internacionales. Aprovechamos para invitar en que en este tiempo de cuaresma nos pongamos en oración pidiéndole al Todopoderoso que nos cubra con su sangre y que el Espíritu Santo viva en nosotros para que hagamos su voluntad en busca del bienestar de nuestra población y poder vencer el espíritu maligno. Gracias. Gracias. Gracias.